muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo muy buena gente como andan bueno hoy le voy a traer este buxus que pasa se ve oscura la imagen y se ve como muy flasheado no? ese brillo hay mucho brillo bueno les traigo a contar qué pasa con este árbol este árbol es un buxus es un plantín que compré una vez en un vivero y era uno de esos plantines finito un esqueje de un año algo muy muy básico que sucede con el pasar del tiempo este árbol estaba siendo cultivado para ser un árbol recto bastante alto no tan compacto y hace unos dos años se me agarró la locura y dije vamos a hacerlo bien petizo y compacto yo sé que no tiene muy buen tronco aunque ha engordado muy bien y empezamos a desarrollar un mojogi este pequeño árbol este pequeño árbol tiene características que estaban están bastante buenas y otras que no tanto tienen complicadas las ramas las posiciones de las ramas no son tan buenas pero tampoco se va a ir diseñando ahora lo que voy a hacer es un pinzado de quitar ramas para abajo y quitar ramas para arriba dejar preparada todo para la brotación de primavera de otoño ahora que está brotando algunos lados ya está brotando y algo que me olvidé de decir en los dos vídeos anteriores de buxus es que hay que sacarle las flores yo ya me estoy colgando yo ya estamos en los primeros días de abril y no le estoy sacando las flores así que entre hoy y mañana le sacaré las flores a todos los buxus y de esta manera brotarán he cortado algunos brotes que creo que mostré más al detalle ahora después cuando cuando este llegue el momento se va a ver y nada más hay que pensar que este árbol hay que darle tiempo es un árbol que es bastante alto los primeros centímetros tiene como no sé 10 centímetros más o menos hasta la primera rama y después se compacta todo mucho es un árbol lo que va a ser petizo va a ser un árbol de 25 a 30 centímetros si va a ser un árbol de 30 centímetros más o menos unos 30 y pico de ancho de copa y va a estar bueno no que si no va a tener muy buen tronco es una pena estaría bueno que sea el doble pero bueno veremos si le podemos dejar una buena rama de sacrificio un año o dos y ver si sacamos un grosor copado tiene la primera rama con un tamaño bastante grueso casi igual que el tronco por eso voy a utilizar la primera rama para taparla y después la segunda rama tiene casi el mismo problema también por eso voy a tapar un poco la salida después la tercera rama ya tapa el frente y ya sucesivamente las posiciones que se den este árbol no tiene apice así que se le está diseñando y porque no tiene apice porque lo corte sin querer pensando que iba a brotar un brotecito que tenía y no salió y tardó como dos años en salir así que recién este año tiene lo que sería una pice veremos dentro de 23 años cómo queda así que gente voy dejando con el pinzado es algo bastante fácil rápido algo no es muy difícil y bueno nada ahora esta semana hay que sacarle las flores sí o sí porque si no le sacó las flores lo que va a pasar es que el árbol no va a brotar tanto como quería y que si llegó un poco tarde es que me había olvidado estuve pensando nueve en otras cosas estas semanas que bueno se me fue de la cabeza así que gente como siempre digo en redes sociales como siempre hay grupo de telegram es libre gratis para el que quiera entrar están en la descripción redes sociales donaciones y todas esas cosas así que gente espero que les haya gustado y les ha servido que lo más importante y nos vemos en la próxima y los dejo con la está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este caso no toco mucho, así que acá va a quedar todo despeluchado ya que estoy buscando brotes. Debería pinzar un poco los brotes que salen más fuertes, pero prefiero que tenga un poco de vigor, porque esta zona había sufrido mucho. Cuando la podé, la había dejado con pocos brotes y este año no brotó tan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!